Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme Procuro olvidarte obviamente es mi locomotora, digamos, del tren. Es una canción que además ya tiene 38 años por lo menos, lo grabé en el 81, pues ya 41 años. Y es una canción que hoy tiene 300 versiones, me puso en el número uno regional, fue mi primer gran, realmente gran éxito internacional. Me sigue acompañando hasta hoy y me sigue gustando mucho cantarla, sobre todo ahora que soy ya una persona madura. Es una canción que con la madurez te alcanza unas resonancias que no tenía cuando era jovencito, ¿no? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Y son 50 años de carrera musical. A ver, profesionales 42, porque realmente yo arranco en el 80 con un álbum que me produce Juan Carlos Calderón, Calderón, que es mi primer álbum de mi etapa europea, que yo viví 11 años en Europa y ahí dejé 4 álbumes grabados de ese periodo. El previo era realmente estudiante de derecho, que la vida me había puesto en bandeja, digamos, a la música. Y es así que yo participo en el Festival de Unidas del Mar con un éxito inesperado, ni buscado tampoco. Y a pesar de que me resistía la idea de ser un artista, digamos, operativo, funcional, la vocación siempre se encargaba de aparecer de nuevo enfrente de mí, jalarme del cogote y ya me hace un festival universitario o la notoriedad que consiguió esa primera aparición en Viña del Mar. Luego estuve dos veces en ese periodo más. Luego empecé a hacer un trabajo sin ninguna ambición, digamos, sin ninguna vocación popular, que fue hacer una especie de mezcla entre el alma andina, la cadencia andina, los ritmos andinos, las texturas, los sonidos y el pop, que es de donde yo fui formado, es decir, yo de niño, niño, pues yo nací oyendo Beatles, después James Taylor, Carole King, en fin, todos los grandes Neil Young, todos los grandes Cat Stevens, por encima de todos que eran mi ídolo. Y la mezcla de eso produjo, a pesar de que yo tampoco lo esperaba, un enorme impacto en Chile. Entonces se volvieron canciones icónicas, se me reclamaba para la televisión, yo no iba, entonces eso generó una especie de marketing involuntario otra vez, porque daba la sensación como que había un genio de mercadeo que diseñaba una política de distanciamiento de los medios, eso producía morbo, porque normalmente el artista busca la exposición, tiene hambre de exposición, tiene hambre de medios, y al ser un muchacho, porque yo no tenía ni 20 años entonces, que se resistía y eso producía un efecto totalmente contrario. Entonces, toda esa mezcla de circunstancias y de factores, por un lado fueron definiendo mi vocación, muy despacio, de manera orgánica, sin prisas ni nada, y en el lado consciente yo me resistía. Bueno, no me sentía con los arrestos, con las herramientas personales para dar ese salto profesional, a pesar de que la realidad me decía lo contrario. Y fue así entonces que en esa indefinición hay una concreción de vocación, porque un trío de managers que generan una oficina en España, el manager de Julio Iglesias, de Mosedades y de Serrat, hacen una oficina y viajan a América para captar a un joven valor latinoamericano para llevárselo a España. Entonces se peinan el continente, terminan en Chile, justamente en el Festival de Viña del Mar, donde estoy por tercera vez participando. Y ellos me ofrecen ir a España, con una circunstancia, digamos, para mí inédita, otra vez inesperada, insólita. Y dije, pues esto es como una señal divina que hay que atender, y quizás, quizás soy artista. Y vamos a ver. Entonces viajo a España, me instaló en Mallorca, y durante ese año de Mallorca compongo buena parte del repertorio, que se incluye en ese álbum que me produce Juan Carlos, que se llama Cancionero. Y yo diría que a partir de que decido, que voy a dedicarme a la música de forma profesional, seria y demás, con ese álbum, es donde realmente arranca mi carrera. Por eso yo digo que tengo ya en la 42 años de andadura profesional. Eres el sosiego que la vida me negó. Tengo amor que llora triste, porque no te puedo amar. Le has quitado media vida. Es amor sin completar, como flecha sin un blanco, como infierno sin llover, como barco en un desierto, como fruta sin comer. Sé que de pronto es difícil luchar contra lo que a veces nos pone como patrón la misma familia. A usted le pedían ser abogado igual que su padre, y aún así la música queda vencedora. Reseña simpática. Yo vengo de mi abuelo, que es abogado también. O sea, yo era la tercera generación de abogados con el mismo nombre, además de Hernaldo, Hernaldo, yo soy el tercero. No, no, mi padre fue muy respetuoso. Digo, fue porque murió el año pasado, de 96 años, murió en 95. Y fue muy respetuoso. Nunca... Respetuoso, pero elocuente. Nunca fue un concierto mío, sino hasta que yo llevaba 20 años de carrera. O sea, con eso me estaba diciendo, respeto tu decisión, pero no me gusta que haya sido cantante. Al final se rindió un poco lo que me pasó a mí, conmigo mismo, y fue justamente un concierto en Nicaragua, en el Teatro Rubén Darío. Vino con mi hijo mayor. Yo creo que mi hijo mayor fue el que lo... le habrá dicho, abuelo, vamos a ver a papá. Al perderte yo a ti, tú y yo... hemos perdido. Yo... porque tú eras lo que yo más amaba. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podré amar a otras como te amaba a ti. Pero a ti no te amarán como te amaba yo. Hay algo que tienen, no lo digo de forma despectiva, pero hay algo que tienen los nicas que admiro enormemente. Sé que cuando usted hace sus presentaciones, sus conciertos, recita poesía. Y recita a Rubén Darío y a los grandes. También se lo vi, también se lo vi a Luis Enrique Mejía Godoy. ¿Es algo muy nica o es algo que nace del propio corazón? Bueno, en mi caso en particular, en casa se recitaba mucho. Sobre todo cuando habían tragos de por medio. A mi papá le... sí. Ya con dos copitas sacaba un papel de algo que él había hecho. Era poesía ripiosa, no era una poesía de altura, pero tenía mucho corazón. Y le gustaban los clásicos nicaragüenses. Que tenemos, aparte de Rubén, que es muy conocido planetariamente, Nicaragua ha sido pródiga en poetas, ¿no? Poetas importantes, Carlos Martínez Rivas, Cardenal, Alfonso Cortés y otros tantos, ¿no? Porque serían, pues, una lista relativamente larga. Y en mi pueblo en particular, en Masaya, es una comunidad que, por lo menos hasta que yo salí de ahí, de adolescente, había una inmensa, inmensa carga cultural. Es decir, era muy común ir a una familia y que el padre estaba leyendo un libro para los hijos. Pero no un libro de cuentos de niños, sino, pues, La Isla del Tesoro, de Stevenson, o yo que sé, o Robinson Crusoe para niños, pero ya con una altura literaria. Entonces, digamos que era una especie de pequeña Florencia. Yo tuve la suerte de nacer en una comunidad, la de Masaya, en donde hay una pasión real por la música, sobre todo la música vernácula, por la poesía, por la literatura. Era un pueblo... Hablo de era porque, como ya no vivo ahí hace muchos años, no sé cómo es la vida hoy, de mucha tertulia. Era muy común en el diario, en lo cotidiano, recibir. Mi casa fue una casa abierta. En casa había, de repente, 15 personas un martes hablando de política, hablando de chismes, hablando de algún episodio que había ocurrido deportivo o lo que fuera. Y había boquitas, que le dicen en Nicaragua, canapés. Y entonces se abría el whisky, se abría el flor de caña, se abría, yo que sé. Y era un asunto común en donde existía un enorme cultivo de la relación humana. Y eso convoca muchas cosas que unifican y enriquecen, nutren, ¿no?, la cultura de una comunidad. Insisto, fui afortunado en ese aspecto porque estuve en el epicentro de las cosas, ¿no? ¿Es la casa de Hernaldo III en México abierta como la casa de sus abuelos y su padre? Tal cual, tal cual. He tenido amigos que se me han ido poco a poco porque eran mayores que yo, pero también se ha hablado y se habla de literatura y a casa llegan mayormente literatos, pintores, políticos, pensadores, arquitectos y pocos músicos, curiosamente. Soy amigo, pues eso, veo, frecuento a Alas Curain, a Fernanda, a mí de Pandora, a Emanuel, que es muy amigo, pero de ahí a Mijares lo veo de repente, pero en casa, curiosamente, que el otro día lo comentábamos, parecería más bien la casa de un escritor que de un cantante. Aparte, no hay iconografía de cantante. De hecho, mis hijos, hasta que no tuvieron, no sé, 10 años o así, no sabían que yo me dedicaba a la música. En casa no hay una egoteca, no... los trofeos los distribuí entre familiares, mis padres. digo, tengo en mi estudio que es una zona muy blindada de mi casa que no entra prácticamente nadie más que personal de limpieza y nada más. Ahí tengo tres reconocimientos, digamos. El ASCAP, que es la Asociación de Compositores de Estados Unidos, que me dio el compositor del año hace unos 8 o 10 años atrás, un álbum de platino de un álbum que yo produje y que yo... que se llama Básico DF que en México tiene... es muy icónico, es un álbum que se hizo muy importante, un álbum en vivo además. ¿Y el tercero qué es? A ver, el de ASCAP. Ah, pues solo tengo dos. Dos de un... en esos 42 años como puedes suponer pues he tenido discos de oro de platino de lata, de no sé qué, de todo y... pues el compositor, el artista del año de Record World que era el billboard en español de aquella época de cuando era muchacho. Recientemente pues he tenido varios reconocimientos y... pues no sé, siempre tengo una sensación de que todo eso va... que es alguien que está a mi lado que no es a mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias.